¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andas Gabriela? ¿Cómo le va Marcelo? ¿Todo bien usted? Todo bien, iba a mirar la hora que no tengo reloj. Bueno, le digo que hay varios temas para la noche de este domingo. Vamos a hablar de un tema que usted seguramente conoce, lo puede preocupar. Tiene que ver con la lechería. Marcelo Aymaro va a estar con nosotros hablando de lo que pasa en el sector, pero no solamente con lo que sucede con la empresa Sancor, que puede dejar nada más ni nada menos que 4.000 personas en la calle, sino en la situación de toda la lechería. ¿Qué es lo que va a pasar con el productor? ¿Por qué falta leche? ¿Cómo es la rentabilidad? ¿Por qué no lo resolvió el kirchnerismo ni tampoco cambiemos? Y además, estos rumores de que se puede comenzar a importar leche. Sí, como usted escucha, hay algunos que dicen que vamos a empezar a traer leche de afuera. De esos temas hablamos con Aymaro. Bueno, y se cumplen 10 años de la planta de alimentos de la Universidad Nacional del Litoral. Esta iniciativa que comenzó en el año 2007 y que hoy provee a 32 organizaciones sociales este alimento tan nutritivo y tan importante. Más de 4 millones de raciones en estos últimos 10 años. Muy bien, y vamos a hablar de la política porque se vienen las elecciones nacionales en este 2017. Y los intendentes, presidentes de comuna y en este caso los senadores justicialistas están tratando de armarse en la provincia para llevar candidatos en las próximas elecciones. El senador Traferri, Armando Traferri, que es el presidente del bloque de senadores justicialistas de la provincia de Santa Fe, va a estar hablando con nosotros de que se trata esta unidad de presidentes de comuna, intendentes y senadores peronistas para las próximas elecciones. ¿Cómo ve ese panorama entre la gente de Cambiemos, el Frente Progresista y obviamente dentro del peronismo? Bueno, y si hablamos de elecciones, te cuento que estuvimos con Julián Galdeano esta semana, presidente de la Unión Cívica Radical, haciendo referencia a la última convención radical en la que se decidió que la Unión Cívica Radical va a ir con el Frente Progresista en estas próximas elecciones provinciales. Muy bien, y también va a estar con nosotros Hugo Marcucci, es diputado nacional y le vamos a preguntar sobre esto de la Convención Radical de la provincia de Santa Fe, qué va a suceder en la Convención Nacional y cómo es esto de estar en el Frente Progresista pero también en el Frente con Cambiemos, en cómo se resuelve esto, no solamente para el 2017, sino también en miras al 2019. ¿Se puede estar en un lado y en el otro? Bueno, de eso vamos a hablar con Hugo Marcucci, que ahora es diputado nacional y que fue senador justamente por la Unión Cívica Radical, por el Frente Progresista dentro del Departamento de la Capital. Y vamos a tener un tema polémico en la sociedad santafesina, el monumento a Monzón. ¿Un femicida se merece un monumento? ¿Hay que destacar igual al deportista? Nos preguntamos eso como sociedad. Exactamente, vamos a estar hablando del tema de Monzón, este monumento, que la mayoría de la gente de Santa Fe ya lo conoce, y la gente que viene de afuera porque es como un ícono turístico, se ha puesto en debate. ¿Es el deportista o es el asesino? ¿Es el campeón del mundo de boxeo o es aquel que mató a Alicia Muniz? ¿Qué quiere decir ese monumento? ¿Qué significa? ¿Por qué algunos los quieren sacar y otros quieren que todavía Monzón siga estando en ese lugar? Y Gabriela, para terminar vamos a hablar de un tema que se ha conocido a nivel nacional y que ha traído hasta la atención del Presidente de la Nación. Lo que pasó en el Departamento de San Lorenzo, en el cordón industrial. Allí los piquetes a las plantas de oleaginosas, donde un camionero que estaba borracho decidió pasar por donde había un piquete, arrolló a la gente que estaba allí, terminó matando a un joven de 38 años que tenía cuatro hijos, una esposa, una familia, un futuro y que esto ya no existe. El debate después de esta muerte que llegó hasta los oídos de Mauricio Macri. Todo esto tenemos esta noche. Aquí en En Primera Persona. Exactamente. En Primera Persona, después de los sorteos, lo esperamos, por favor, no se vaya. Gracias, Jeff.